¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, aquí no había nada Vamos a abrir las puertas de... Necesitamos y ya vendremos A abrir Ahora vámonos, vámonos Ahí está Quedé bien reflejado en el mapa Y ahora dónde estaban los Sith Los Sith están ahí Vale, uno fuera Aquí hay una pibilla Qué amable Ahora vamos en modo solitario Cuidado que viene otro, cuidado que viene otro, venga Vale, fuera Vamos a ver el último Ahí, muy bien Poco a poco Salimos ya de aquí Me está volviendo loco el puto pibilla Nos están dando un equipamiento Aquí quiero Estoy de... Estar talado A ver, mapa Ya puede que haya más... Que haya más Sith A ver, mapa Ya puede que haya más Sith A ver, mapa Después No, 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 no. No, 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 no. Está volviendo loco, pero yo con la calma recogiendo todos los objetos que veo, ¿eh? Espiando y haciendo el mapa bien. La guarda partida y descansamos un poco del pedido. La guarda partida y descansamos un poco del pedido. Muy bien, muy bien, muy bien, bravo. La guarda partida y descansamos un poco del pedido. La guarda partida y descansamos un poco del pedido. La guarda partida y descansamos un poco del pedido. La guarda partida y descansamos un poco del pedido. La guarda partida y descansamos un poco del pedido. La guarda partida y descansamos un 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 pedido. No, no, ahi traje... Supongo tendrá que ir solo Shulat No es un haber visto mas Jim Sisa, wounds Mis tocadas? Fuera haber visto mas mas clases especiales Con todo podemos ir al puente. Y el puente lo tenemos por aquí. Cuidado el bloqueo de intrusión, he buscado otra forma de llegar al puente. Joder, no es fase de agua pero como si lo fuera. La velocidad es la misma. La velocidad es la misma. La velocidad es la misma. No llevamos el equipo puesto. La velocidad es la misma. 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 Vaya mierda de élite. Y esto es la élite. Me hacen más daño los normales que la élite. Dime más cosas para el niño. Tiene algo grande. ¿Hacia dónde será el puente? Esto es el ascenso. El puente es el puente. La velocidad es la misma. El puente es el puente. No seas un malo. Estoy dando a ti y a tus compañeros una oportunidad de deserreír, una oportunidad de vivir. El malo está en camino. Él va a llegar a cualquier momento. Él habla la verdad, Carth. Me puedo sentir la presencia del Señor del Señor. Malo te destruirá. Pero si te destruirás tus armas ahora, te voy a pedir a mi maestro que seas hermoso. He visto suficiente de la sifra. Siempre te gusta hacer cosas de la forma difícil. El malo habría preferido a los presionistas vivos, pero los perros deberían hacer. Bueno, vamos a ver. No. 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 Es el almirante. El almirante, todavía está vivo. Es hora de terminarlo. No entiendes lo que este hombre ha hecho con mi vida. No entiendes lo que este hombre ha hecho con mi vida. ¿Sabes el dolor que me ha traído? El matrimonio es el dolor, Karth. No seas lo que odias. Karth... Debe decirte... Venga cerca. No lo sabías, ¿verdad? Recuerda mis palabras muertes. Recuerda cuando... Cuando... Cuando miras a esos... Que pensabas que eran tus amigos. No, no, no. 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 No, no, Karth. Por favor, no hay tiempo. Malek está llegando. Este no es el lugar. Por favor. Karth. Estoy pidiendo que confiarme a mí. Solo un poco más tiempo. Ok, confiarme a ti, Bastilla. Pero, mientras que estemos en esta pasión, esperamos algunas respuestas. Por supuesto, Karth. Cuando llegamos al Ebonhawk, voy a explicar todo. A los dos de ustedes, prometo. Uy, 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 uy. ¿Qué ha pasado? ¿Qué, qué, 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 qué? Es del medio, Karth. Ajá. Sí. Prototipo de escudo verpine. Tiene buena pinta ese. Sí. No, no. Serio, acabo de cargarme a todos vuestros amigos. ¿Ibais a venir a dar por culo? Abrir puertas de embarque, volarse en el sistema y protomar nuevo destino. Uuuu. El rato, tu turno. Sí. Abrir puertas de embarque. Acaso acceso en el helado, puntas rechazadas, por ejemplo, aquí no, no hay repugio. ¡No me jodas! ¡Vámonos! ¿Qué? ¿Ya se acabará la puta alarma o no? ¡Oh! ¡Pleros! ¡Al asesor! ¡Vaya, vaya! Así que quedaban jedis oscuros todavía por aquí. ¡Vaya, vaya! Así que quedaban jedis oscuros todavía por aquí. ¡Ahora se ha quedado clavados xilatos! ¡¿Y este de dónde ha salido?! Cuando estemos en la nave hay que mejorarlas, las armas y todo. Ya va chicos, reunidos ya, venga vámonos. Vamos, vámonos. Ay, paz y tranquilidad. Es Kanderas, nos cuidamos de los guardias. Estamos dentro del Ebon Hawk y todos los sistemas son a go. A lo pronto que nos acompañan, nos podemos salir de aquí. Vamos a matar. Pues ahora que no hay ruido, aquí podemos matar tranquilamente. Vamos a matar. ¿Qué puedo hacer? Tanto maestro, tanto maestro. Soy un maestro yedio oscuro. Anda ya, anda ya. Ni una mísera espada me van a dar estos capaces. Nada, ni una mísera espada. Vamos a guardar, no vaya a ser que nos reviente como nos han hecho algo. Y llevamos buena tarde. Ay, ya por Dios. No me hacía falta realmente el campo de contención. Pero, oye... Es unos jedis... Ah, vale, prevenir. Mira, 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 mira al con... Aquí hay tres contenedores. ¿Qué tal? Y ya. Mierda, Malak. Darlene. 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 ¿Por qué los jedis te salvaron? ¿Es una venencia que buscas en esta reunión? ¿Encuentro? ¿Encuentro de de que hablas? ¿Por qué? ¿Han prescindido a mi los jedis? No entiendo. ¿Qué? ¿Y tú dices que no sabes? Todas esta tiempo y aún no has figured it out. Me he preguntado por cuánto tiempo te habría quedado blindado a la verdad. Probablemente algunos de los que antes eran, debería haber surgido por ahora. Incluso el poder de la Comisión de Jedi no podía mantener tu identidad verdadera para siempre, ¿no? No. Los Jedi no creen en matarlos a sus prisoners. No uno merece la ejecución, no importa lo que sus crimes. El Comisión no normalmente aceptaría un adulto por entrenamiento, pero este es un caso especial. No. 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 Si a los malos hablamos nosotros, no Bastila No puedes esconder de lo que antes fuiste, Revan. Recuerda que antes fuiste el lorado oscuro, y sabes que me he tomado tu lugar No te recuerdas aún, Revan. Los Jedi construyeron una caja. Nos llevaron a la batalla contra un pequeño rey. Durante el ataque, un equipo de Jedi Knights abordó tu navegador. El equipo de la batalla de Jedi te capturó. Y el consul usó la fuerza para reprogramar tu mente. Ellos rompieron tu identidad y te volvieron contra tus propios seguidores. No te creas mal, como capturar a alguien tan poderoso como Revan, es decir, a mi. Quiere decir que en realidad soy tu maestro, que no me ha matado yo ni más. Claro, esto queda mejor un... ¡NO! ¡NO TE CREO MALAK! ¿Por qué no me mataron los Jedi sin más? ¿Quieres decir que Rey ya soy tu maestro? ¿Quieres decir que Rey ya soy tu maestro? En todo, vi que mi día había llegado. Yo pedí mis propios de fuego para disparar en tu pared. Pensé que podía destruir a todos mis enemigos con una victoria gloriosa. Esa victoria. Nunca he esperado que los Jedi te llevara vivo de la destrucción. ¿Pero por qué te dicen que no vas a tomar? Bastila, eso es verdad. Es verdad. Yo fui parte de la equipo enviado a capturar a Revan. Para capturar a ti. Cuando Malak fireda en el barco, te hiciste mal. Pensábamos que estabas muerto. Tu mente fue destruida, pero yo usé la fuerza para preservar la luz de la vida en tu cuerpo. Te llevé a la Comisión de Jedi. Ellos eran los que healedan tu mente dañada. No vio tú! El Consiglio de Jedi no le restara tu mente dañada Revan. Se lo programaron solo con una nueva identidad. La una leyenda desigualdad a la República. Se trataron de hacer ti suédo. ¡SUSCRIBETE! Quiero decirles, pero el Consejo lo prohibió. Ellos estaban a miedo que podrías volver al lado oscuro si descubieras tu identidad real. Pero ahora sabes la verdad, Revan. El Consejo ha fallado en su intento de hacerse tu suerte. El deseo de un Señor de la Scythe no es tan fácil manipulado. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Suscríbete! ¿Por qué tú vas, Tila? ¿Por qué te eligió a ti el consejo? ¡Joder! Yo pensaba que esta misión te ayudaría, que te atendiera por tus errores pasados. ¿Cómo más podrías ser salvado? Claro, tenía. O me has utilizado, no eres mejor que los... Estamos haciendo el lado bueno. No. 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 No.